...coberturas verdes. Volvimos a visitar la panadería más famosa del corregimiento de Santa Elena, en donde Wilson, su propietario, ahora hizo el buñuelo alusivo a la Selección Colombia. Nuestra cámara ambulante lo visitó y compartió esta novedosa forma de comer buñuelos durante el Mundial. Bienvenidos. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. Hace 20 días, la cámara ambulante de Noticias Telemedellín publicó los famosos buñuelos de colores en Santa Elena. Hoy visitó nuevamente la panadería de Wilson, donde este creativo repostero se inventó el buñuelo de la Selección Colombia. Los buñuelos de tres colores, pues, ya como el apoyo a la Selección Colombia ahora en el Mundial. Amasa con amor. Pon el amarillo, azul y rojo en cada preparación. Y orgulloso, frita el único buñuelo del mundo de tres colores. La preparación, pues, es normal, pues, de la preparación de la masa para buñuelos, el queso, la harina, los huevos, el azúcar, la harina. ¿Cierto? Es eso. Ya lo otro, pues, ya el color y todo eso, ya es mucho amor. El ambiente mundial contagia a los habitantes y visitantes a Santa Elena. Todos quieren comer y ver dar vueltas a estos coloridos buñuelos. Pensé que pronto iban a tener un sabor diferente por los colores, pero no, saben, muy ricos. Primera vez que los pruebo, muy novedosos. Y ya vengo por buñuelos, mira eso. Pero muy ricos, delicioso. Invitados para que vengan y disfruten la nueva adquisición de Santa Elena. Wilson reitera que el sabor es exquisito, que sus buñuelos de colores y ahora el tricolor son la sensación y asegura que ya trabaja en una nueva forma de preparar y comer buñuelos en la tierra de las flores.